Tenemos el problema número 3 que dice Una tubería de acero estándar de 6 pulgadas, cédula 40, conduce 95 galones por minuto de agua La tubería se divide en dos ramas de tubos estándar de 3 pulgadas Si el flujo se divide por igual en las dos ramas, calcule la velocidad promedio del flujo en las tres tuberías Ahí tenemos un gráfico de la división precisamente de ese flujo en dos ramas Tenemos la tubería de punto 1 que es la tubería de 6 pulgadas Y el punto 2 y el punto 3 que son las tuberías de 3 pulgadas Son tuberías estándar de acero comercial calibre o cédula 40 Entonces aquí nosotros tenemos que buscar precisamente los diámetros interiores de esas tuberías Porque si uno agarra la tubería de 6 pulgadas y va a medirle 6 pulgadas No mide por ningún lado las 6 pulgadas Bueno entonces aquí tenemos que el caudal que está entrando a esa desviación Por ejemplo podemos decir que es una T que aparece ahí Está entrando a la T por el punto 1 y están saliendo por el punto 2 y el punto 3 Lógicamente como no hay una adición y extracción de caudal entre 1 y 2 o entre 1 y 3 Entonces quiere decir que todo lo que está entrando por el punto 1 es igual a todo lo que está saliendo por el punto 2 más el punto 3 Entonces tenemos que por continuidad tenemos que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2 más el caudal 3 Porque el caudal de entrada es igual al caudal de salida Q1 está entrando, Q2 y Q3 están saliendo Deremos que Q1 es igual a la velocidad 1 por A1 Q2 va a ser igual a la velocidad 2 por A2 Y Q3 va a ser igual a la velocidad 3 por A3 Entonces se calcula para poder hallar el área 1 Se calcula el área interna del flujo Que esa área interna del flujo se calcula con el diámetro interior de la tubería Estos diámetros que se están dando ahí, 6 pulgadas y 3 pulgadas son diámetros nominales No son diámetros que aparecen en ninguna dimensión de la tubería Se tiene que ir a la tabla característica, a la tabla técnica de la tubería Que nos indica sus características para determinar cuál es el diámetro interior de la tubería de 6 pulgadas Y cuál es el diámetro interior de la tubería de 3 pulgadas para poderlos utilizar en las fórmulas Además, la tabla técnica de la tubería nos indica también el área Entonces simplemente agarramos el área de flujo Ese área de flujo está calculada con el diámetro interior de la tubería Entonces decimos De la tabla F1 de Robert Mott a 0 comercial, cédula 40 se tiene Para un diámetro nominal de 6 pulgadas El diámetro interior va a ser igual a .50-54 pulgadas O el área de flujo va a ser igual a .2006 pies cuadrados Y para la tubería de 3 pulgadas El diámetro interior va a ser igual a .2557 pulgadas Y el área de flujo va a ser igual a 0.05132 pies cuadrados Si nosotros nos vamos al libro de mod y buscamos la tabla F1 Vamos a encontrar lo siguiente Decimos que para el diámetro de 6 pulgadas Nos da el diámetro exterior 6.625 pulgadas Fíjense que es un diámetro mucho mayor que el diámetro nominal de 6 pulgadas Y para el diámetro interior nos da 6.065 pulgadas Fíjense que inclusive el diámetro interior de aquí nos da mucho mayor Que el diámetro nominal de la tubería Hacemos igualmente para la tubería de 3 pulgadas Buscamos el diámetro nominal de la tubería de 3 pulgadas Y nos da 3.5 pulgadas Y el diámetro interior nos da 3.068 pulgadas Entonces esas tuberías Esos diámetros que aparecen ahí Indican solamente son diámetros nominales Es para poder distinguir una tubería de 3 pulgadas Con una tubería de 3.5 pulgadas Con una tubería de 4 pulgadas Pero esas pulgadas como diámetros nominales No figuran en ninguna parte en la tubería Entonces hay que ir siempre Cuando se den el tipo de tubería Hay que ir siempre a las tablas técnicas De las características de la tubería Para determinar el diámetro interior O el área de flujo Que es con lo que se calculan aquí Los diferentes parámetros O características o variables De los fluidos Bueno Entonces ya con esos valores Para un área Para un diámetro nominal de 6 pulgadas Nos da un área de flujo 0.2006 pies cuadrados Y para una tubería de diámetro nominal 3 pulgadas Nos da un área de flujo De 0.0513 pies cuadrados El curso 1 El curso 1 lo tenemos que pasar A pies cúbicos por segundo Entonces tenemos que un pie cúbico por segundo Son iguales a 449 galones por minuto Ahí está la conversión en la fórmula Entonces tenemos 95 galones por Un pie cúbico por segundo Sobre 449 galones por minuto Nos dan 0.211 pies cúbicos por segundo Porque ahí se tienen que utilizar Pues lógicamente las dimensiones coherentes Para encontrar un resultado coherente El curso 2 es igual a curso 3 Y como se divide en partes iguales el flujo Entonces simplemente el curso 1 lo dimos entre 2 Que es 0.211 pies cúbicos por segundo Y dividido por 2 Y nos da 0.105 pies cúbicos por segundo Es el caudal 2 y el caudal 3 Fíjense que aquí se tienen que sumar los dos de salida E igualarlos al de entrada Entonces la velocidad 1 va a ser igual El punto 1 va a ser igual a curso 1 sobre A sub 1 Cuso 1.201 pies cúbicos por segundo Sobre área 1 que son la de 6 pulgadas Que son 0.206 pies cuadrados Eso nos da 1.05 pies por segundo Esa es la velocidad del punto 1 Que es la velocidad del flujo a la entrada De esa T Y la velocidad 2 va a ser igual a curso 2 sobre área 2 Cuso 2 va a ser 0.105 pies cúbicos por segundo Y el área del flujo para un diámetro de 3 pulgadas Es igual a 0.05132 pies cuadrados Eso nos da 2.04 pies cúbicos por segundo Pero como el caudal que pasa por el punto 3 Es igual al caudal que pasa por el punto 2 Y el diámetro de la tubería del punto 3 Es igual al diámetro de la tubería del punto 2 Entonces la velocidad del punto 3 es igual a la velocidad del punto 2 O si no lo pueden hacer Van a resultar lo mismo Que Q3 es 0.105 pies cúbicos por segundo Y que área 2, área 3 Es igual a 0.05132 pies cuadrados Y no va a 0.4 pies por segundo Entonces tenemos que desarrollar un problema Precisamente cuando el flujo se divide en dos partes Esto utilizando la ley de continuidad Que decimos por continuidad Esto es igual a esto Aquí en este caso se aplicaría Por ejemplo en caso de que los diámetros de la tubería No fueran iguales Entonces el caudal tampoco se divide en forma igual Entonces aquí tenemos que partir De la condición De que el caudal 1 Es igual a Q2 más Q3 El caudal 2 más el caudal 3 Como está en la fórmula Entonces reemplazarlo En cada uno de los caudales Se reemplazan las velocidades Y se mira como si fuera Dependiendo de lo que encontremos De las velocidades o de los datos que nos dan Bueno Entonces tenemos precisamente Como se calcula Los diferentes velocidades En diferentes puntos Dependiendo precisamente De la caudal que está circulando O determinando el caudal Si hubieran pedido el caudal Hubieran tenido que dar una velocidad Y un área Para poder determinar el caudal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!